¡Duc y Naltum, mis queridos hermanos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Vicente Montesinos, esto es Adoración y Liberación, y le traemos noticia y análisis grave y urgente. ¡Arrancamos! Monseñor Carlo María Viganó, ex nuncio apostólico de la Santa Sede en Estados Unidos, está siendo investigado por el falso Vaticano ocupado, que ya lo ha citado, para el día de hoy, para intentar, desde sus cabezas llenas de delirio, condenar sin juicio a Monseñor y excomulgarlo. A través de un duro y contundente comunicado difundido por el arzobispo italiano en sus redes sociales, ha confirmado que el dicasterio para la doctrina de la fe le ha comunicado por correo electrónico el inicio de un proceso penal extrajudicial contra él por haber cometido el delito de cisma, por negar la legitimidad del Papa Francisco y por haber roto la comunión con él y rechazar el Concilio Vaticano II. Viganó ha calificado estas acusaciones formuladas contra él como «un honor». El arzobispo italiano afirma que «la propia redacción de los cargos confirma las tesis que he defendido repetidamente en mis intervenciones». No es casualidad que la acusación contra mí se refiera al cuestionamiento de la legitimidad de Jorge Mario Bergoglio y al rechazo del Vaticano II. El concilio representa el cáncer ideológico, teológico, moral y litúrgico del que la iglesia sinodal bergogliana es una metástasis necesaria. Lejos de acobardarse ante este proceso contra él, Viganó insiste en su comunicado en acusar al sátrapa Bergoglio de promover la inmigración incontrolada y de autorizar la bendición de las parejas homosexuales que obliga a los fieles a aceptar la homosexualidad, al tiempo que encubre los escándalos de sus protegidos y los promueve a los más altos cargos de responsabilidad. También acusa en su escrito al falso papa de venerar al ídolo de la Pachamama y de escribir delirantes encíclicas sobre el medio ambiente, apoyar la Agenda 2030 y atacar a quienes cuestionan la teoría del calentamiento global antropogénico. El arzobispo Viganó acusa al jesuita de imponer aquello que impuso y llamó un acto de amor que provocó lo que provocó, ustedes ya saben, y benefició a quienes benefició. Paradójicamente, el ex nuncio en Estados Unidos critica que en la iglesia sinodal presidida por Bergoglio no se observa ningún cisma ni por parte del episcopado alemán ni por parte de los obispos nombrados por el gobierno y consagrados en China sin el mandato de Roma. En su duro comunicado, Carlos María Viganó defiende que la dimisión de Benedicto XVI y el nombramiento por parte de la mafia de San Galo de un sucesor en línea con los dictados de la Agenda 2030 deberían haber permitido y de hecho permitieron que el golpe global se gestionara con la complicidad y la autoridad de la iglesia de Roma. El arzobispo lanza duras acusaciones contra el falso papa de quien dice que todo lo que hace constituye una ofensa y una provocación a toda la iglesia católica, a sus santos de todos los tiempos, a los mártires asesinados en Odium Fidei, a los papas de todos los tiempos hasta el concilio Vaticano II. Repudio los errores neomodernistas inherentes al concilio Vaticano II y al llamado magisterio posconciliar, en particular en materia de colegialidad, ecumenismo, libertad religiosa, estado laico y liturgia, escribe el arzobispo Viganó. También dice que repudia, rechaza y condena los escándalos, errores y herejías de Jorge Mario Bergoblio, quien manifiesta un manejo del poder absolutamente tiránico. Carlos María Viganó concluye su comunicado haciendo una defensa de la causa iniciada por Marcel Lefebvre. En definitiva, arrecia la persecución a la desesperada. Bergoblio quiere destrozar a Viganó porque no aguanta más su férrea resistencia. Y Tucho quiere abrir juicio penal a Viganó. Tucho, a Viganó, de risa. Si no fuera tan sumamente asqueroso el tema, el falso cardenal y el falso papa. Dios nos asista, ayúdennos a seguir. Les necesitamos.